Ayer una culebra estuvo jugando con nosotras Ah, la de la avi, ¿qué dicen? Y todos pensábamos que ustedes que iban en el cajito pues para echársela Pero no era chelito, entonces... Ah, no, julebra No, solo queríamos traerse una culebra Ah No, porque solo queríamos traerse una culebra Ya entendí Sí, 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 ya van a pasar a sentarse Esa esquita, de esas mariposas Esa es la que no es la monarca Esa mariposa monarca Esa mariposa monarca, es esa mariposa Esa marica la otra que anda allá, hijo Ay, no, no La que va a caer La mariposa de rojo Ay, Greg, ya está levantando la manita para decir soy mariposa Qué marica Es mariquita una mariposa Este, la mesa es aquí donde hay sombra Hey, aquí hay más sombra No, ellos sí allá No, hombre, para ellos traemos la mesa Pero aquí está sombra Para estar más cerca de ellos Hola Ah, yo ahí voy a comer Yo hay plaga ¿Aquí voy a comer? Aquí si quieren Bueno, allá a lo mejor no está más plano quizás Es para que platiquen y todo Ah, pues todos vamos a platicar con ellos Lo que quepan ahí Hola, pero no caben mucho Ajá, creo que van a ir a otras mesas Ay, mi hijo Digo que lo quitas Tienes ya lo que necesito y lo tienes Ese es mío Ok, gracias Me duele para sentar Ay, ay, ay Gracias a Abigail Y ahí la ando adolorido Adolorido Hermano, no voy a ir a la Ajá, ella es la del reto Que nos puso en forma ¿Era bien? Sí, sí, sí Pero yo en frente ¿Era blanca? Sí, pero yo en frente Estuvo bueno Estuvo súper bueno Dos estaban a lo más Dimos 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 lo que no teníamos Lo que no hayamos dado por mucho tiempo Nos sacó ella el jugo Y nosotros terminamos adoloridos Y ella, mira, tranquilita Al final, ¿qué? No, al final Está bonita la casita, ¿verdad? Sí, está bonita ¿Ya puedo estar las otras dos? Ajá Dos aquí, dos ahí arriba Cuatro más van a traer ¿Vas a un número? Dos acá, así regaditas Aquí van a ser tres y ya van a ser dos Ah, ya van a ser dos Por ahorita para empezar Así como acá, al llover no pasa nada Fíjense que sí Porque aquí tiene una añadición Pero ya le dije al señor Que ya no quiero cortes Sino que lo quiero una sola pieza Y para que... Y selladito ¿Cómo he hecho? ¿Cómo he hecho? ¿Cómo he hecho? ¿Cómo he hecho? Gracias y a comer también Sí, acá se van a comer ¿Los equipos aquí ven? ¿Ven ese por acá? Sí, claro Aquí caben muchos Sí, aquí cabemos como 20 Bastante Sí, la verdad que sí Está buenísimo Esa salsa la he hecho blanquita La salsa esta Sí, la... ¿Puedo ver cómo se ve ese fruto? No haga eso, por favor Ajá, como Está enfrente Está enfrente Que estaba enfrente Es el seco No, yo viaja Ni siquiera me había fijado Qué voy a echar la culpa Ajá ¿Y sabe por qué? No, eso porque de la suegra Por eso es que vienen así Reclamándonos Bueno Hubiera sido a mí el saber que... Gracias a Dios Son los perros de él Y no sé qué No sé qué ¿Por qué no se fijó? Ajá Ajá Había visto entonces Una sopa de esta no más En los videos esta es la famosa sopa de gallina india y usted si hay aprobado esto la delicia rica los lotitos sí sí todo fresco los lotitos esos cortados de la milpa de enano fresquecitos eso son mejores o sea es igual igual a mí yo prefiero un chile está comiendo y estar mordiendo el chile es que ponerla más adentro abusivo no tienen hambre y tiene que darle comida aquí está la tortillita javier y rosy tortillas salvadoreña o taquito por fácil si quiero probar la carnita bien rica que se ve se ve porque no le he probado por la veo porque no le he probado en realidad y está buenísima seco para acá venir va a ser refresco por favor y esta es a la milla no sabe qué se siente mami rosy qué se siente comer comidas sabores alegría pues sabes que mis emociones están tan tan elevadas pero este yo la probé está todo rico ya te probé una pupusa y esto que probó la pupusa pero del polier o de las que venden de acoja de acoja con frijoles está normal estaba muy rica de las que hacen vendidas pero las que no preparan más ricas de las que decían vender los buses ajá las que nosotros preparamos más ricas porque van con más ingredientes de las que hacen las gradis son ricas ajá ya me imagino lo que dijo nano pues ya las caseras de al gusto van a estar más ricas ajá pero esta sopa nomás mira y me la como se antojaba se antoja contar los videos ajá hasta la boca se antoja agua cuando están comiendo bien rica ajá ajá y está bien buena si ya va a abrir igual el pollo se siente va a sentir la diferencia del pollo normal que uno compra en tienda y lo puede hacer asado como sea este pollo lo echamos aquí como quiera yo lo como así seco porque si no tenemos ahí la sopita pero el sabor es diferente al pollo que venden en los supermercados tiene tiene bueno al menos para mi gusto o tiene más sabor es que todos los pollos de casa son diferentes ajá los pollos caseros ya no tiene más sabor verdad este no va a abrir esa tan si pero consigues un vaso pedilo por ello más como no no te paro vamos a ver un vaso por lo visto monte de deja un ambiente más campesino es que si almorzar así rapidito miren la cosa del carrito nos venimos para acá al que almorzamos luego nos vamos hola como el temporalito no es rico se debe sentir acá y tampoco no aquí no nunca baja neblina yo sí porfa no creo que tiene más chile que tiene más chile oeste porque se lo quiere con salsa y ese sí tiene salsa chile todo riquísima le dijimos que le iba a gustar también a blanquita le gustó las que probaron no pero esta está mejor cita es que está como como más con sentadita como más sabor no pero la que hizo la jenny que lo invitó ayer también estaba buena milagro que no le echó mucha agua a la glade porque era bastante y esto no traes lo fresco viene de la comida buscando los huevos y al final los huevos y las yemas que vinimos a comer aquí parece que estábamos buscando que en araba las yemas por las patas por los buches y el buche las tripas de la gallina cuando han tenido cuando han hecho y ya muy bien a los cerdos le dan ahora lo completo pero póngale pollo lo que hacemos también aquí en el salvador mire rosy javier la tortilla la cortamos y la ponemos dentro de la sopa está así o sea al querer pero la diferencia es que cuando la cuando la deja ya un ratito como unos dos minutos se remoja y el sabor de la sopa ya queda con la tortilla entonces como 10 tortillas y siente que come 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 una vez con ano no comimos una sopa 14 tortillas que no fueron más 22 con la sopa de camarones y no continuamos porque no había una mariscada de su cumpleaños y una mariscada cierto cuando estén las otras mesas o ya para el cumpleaños de quién también la de si por qué no dice yo hija bopebo cumplir antes que la mayeli no puede invitar antes en octubre 10 o qué fecha la mayeli mayor que o así pero más que no ella 29 como el 15 14 vaya entonces estudia primero no invitar pues no invita ella puede ser una la mariscada y puede ser otra de la carne sí sí claro la de si me tiene la de si me tiene la que respetar a mí la de si me tiene la que respetar a mí como que la cama de la otra carrera ella si esta vi si me tiene la que respetar a mí y son mayor que ella ella tiene 15 yo dice 17 y yo tengo 20 mayeli yo tengo 20 gracias a dios gracias a dios el respeto y el respeto para cuando no le faltó respeto porque no no le faltó respeto no le faltó respeto dice de blanqui y te sigue acá no ya no ya no no le faltó respeto miren ahorita todo es para allá amor qué rico está todo siento la diferencia con la tortilla remojada la cuchara te doy más que todo la comida se prueba mejor con la compañía ajá eso también con la buena compañía se disfruta más con buena compañía como yo estoy aquí en la cuchara yo también no iba a agarrar un poquito de vidrio si haga rebundo hasta se acabó ya rico me rebucré porque dijo que ella tenía que hablar primero con la don Héctor ahora sí ve todo me rebucé lo llevé donde ella hablaron y porque Héctor estaba ocupado después no después resulta que no me dijeron porque no sé qué porque no sé cuánto mira está igual estoy igual pero se lo llevé para que me dijeran los dijeros pero si te voy a mentir eso porque si te lleváis a comer pues si ya pero no me dicen ajá ay que yo estaba barriendo y los bichos hambrientan los dos juntos pero sí ay yo diría que estaba seguiendo y escuché el gran oído si le hacía si le hacía y yo le decía Héctor Héctor y le pasaba y le pasaba con la escoba a la vez y nunca se iba para el prepasar andaba ya ella sí la vesía así es como gran remetida no pero es que yo andaba cuidando la seguridad de mi mamá ya nadie de tu mamá ah de ella de mami Rosy yo pensé que andaba andaba así como demetida para averiguar para luego contarle tu hermana también va pero con mi mamá Rosy tengo que respetarla ah ok pero no montonazo creo que gordito bueno que rico está todo aquí está la zona gracias me enchilé un poquito está rico aprovecho todo gracias que mal que mal verdad mire aquella en el columbio comiendo por allá aquella tranquilita por allá en su mesita nosotras acá nosotros cocinando sirviendo la sirena la única para comer como siempre